Yo no sé muy bien cómo está la cosa hoy. ¿Qué pasó? Y viste que tanto... Uh, mirá, me voy a acomodar un poquito la calle. Sí, sí, la lucecita. La lucecita cálida. Es la cálida, ¿no? La que íbamos a poner. Sí, sí, sí. La cálida. Le bajo un poquito de intensidad, ¿estás blanco como...? Estoy blanco, pero no porque sea la cámara. Estoy blanco porque estoy blanco, estoy todo el día encerrado adentro de lugares. Ahí me siento un poquito más cómodo. No hacen lugares. Pablito, ¿estás bien vos? Estoy un poquito... Ya lo vi que lo puso el rolito en el chat. ¿Qué te pasó? Medio buchón. Nooo. Medio buchón el rolito. ¿Te agarraste el bicho? No. Estamos en cuarentena. Pero igual, ojo que no fuiste la primera persona en este programa a contener el bicho, ¿eh? No, no. Pasó... Tuvimos otra persona. El Tony. El Tony. El Tony que sobrevivió al COVID en vivo acá con los perdidos en Persily. Exactamente. Bueno, chicos, el mundo está muy loco. El mundo está muy loco. El mundo está muy loco. Y hay cosas que van a desaparecer en el futuro. Si seguimos así. Que no la vamos a utilizar más. Estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro. Y no estoy hablando de la religión, no estoy hablando de las guerras, no estoy hablando del COVID, no estoy hablando de nada. Estoy hablando de que las cosas... Sí, sí, sí. Como, por ejemplo, como fue con el fax. Correcto. El fax, hay algo así. Correcto. Román, ¿querés explicar qué es el fax para la gente joven que no sigue y no sabe lo que es? Uy, pero acá yo creo que el promedio de edad nuestro no hace falta explicarlo mucho. Pero el día de mañana era capaz que el que lo ve no sabe un fax. ¿Qué estarán fax? En las estadísticas de YouTube, creo que todos saben lo que es el fax. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese era... Bueno, antiguamente venía lo que eran en las casas, las casas de buen pasar, vamos a decirlo, había fax también, pero comúnmente en los trabajos también se usaba mucho el fax, que era como si fuera un escáner, ¿no? Como que si ingresan un aparato... ¿Qué técnico se puso? O telefónico entre teléfono y impresora, que introducías un papel, que hacía el sistema, lo copiaba y lo dirigía al número que ingresabas en el teléfono, lo ingresaba al otro, al remitente, digamos, vamos a decirlo por así, y leía la misma hoja que vos... ¿Cómo pasabas? En ese entonces, en esa máquina, en ese fax. Entonces, hoy por hoy, el fax, ¿qué sería un mensaje de texto? No, no, es como mandar un pdf por mail. Claro, un archivo virtual. Pero, un momento, vos podías... El fax copiaba la hoja que vos ponías dentro de la impresora y la otra impresora imprimía lo mismo que vos ponías. O sea, que si yo dibujaba un emoticón, le iba a mandar un emoticón. Sí, pero, sí. A ver, si hablamos de parecidos, yo creo que el escáner sería lo más parecido, pero te lo envían virtualmente. Cambia la ecuación. Sí, sí, sí. Yo digo, ¿cuál sería el fax de hoy? Ya sé que uno es digital y otro tiene muchas situaciones analógicas y no sé qué digo. Pero bueno, sí, que eso... Gracias, Román. Sacando la explicación de lo que es el fax, sí, eso quería decir. Las cosas que hoy existen y mañana van a morir. Por ejemplo, para mí, para mí, tienen los meses, años contados los llaveros. No vamos a usar más llaves en el futuro. Los llaveros, capum. No, no. Las llaves tienen los... El llavero no, el llavero no. Entonces, los llaveros dejan de tener sentido. Sí, sí, te van a... El Face ID va a ser. Yo creo que va a ser todo Face ID. Para mí, el llavero va a seguir existiendo. Lo que va a desaparecer son las llaves. Eso tenés razón. Pero sí, sí. Lo vas a abrir con el... Pero, Pablo, si desaparece la llave, ¿para qué vas a necesitar un llavero? No, porque va a haber otro elemento que lo abre. Por ejemplo, una pulserita o algo así para llevar colgando. Y va a ser un pulsidero, entonces. Sí, se va a hacer un pulsidero, sí. Entonces, ¿el llavero desaparece? Sí, el llavero desaparece, tenés razón. Gracias, Pablo. Bien, bien. Ese es el camino. Otra de las cosas que para mí me meto ahí en el trencito de lo que desaparece, para mí va a ser los cargadores con cable. ¿Eh? Con cable. Sí. Cargador con cable ya. Sí. Ahora pasamos a cambiar el conector, que va a ser un conector universal para todo, pero más allá de eso va a ser todo como lo usás vos, creo, NASA hoy, porque no te funciona el... A mí, sí, yo soy un adelantado porque mi teléfono se le rompió la parte de abajo hace un siglo y en vez de llevar el reglamento, dije, nada, me compré un cargador, ¿cómo se llama esto? Un alambre. Un tank. Es verdad. Lo apoyo y se pone a cargar y entonces lo tengo en la mesita de luz. Llego, lo apoyo, me voy a dormir. Es bastante complicado, ¿eh? Cargadito. Sí, 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 me acuerdo cuando fuimos al camping. Bueno, no es apto para camping, no es apto para camping. ¿Cómo rompiste la ficha? Nunca lo contaste. Se rompió, amigo, qué sé yo. Las fichas tienen los días contados. Las fichas también tienen los días contados, claro. Si vas a ir a ir alámbrico, las fichas tienen los días contados. Pablo, necesito que te muevas un poquito para... Sí, no tanto. Vos mirá, si tenés, estás viendo la transmisión, mirá cómo estás, ahí. Claro, a ver, mirá la transmisión. Ahí, mirá la transmisión, ¿la estás viendo? Ahí, ahí estoy bien. ¿Cómo te sentís? Mirá, pero mirá, ¿te estás mirando? Sí. ¿Te sentís bien, digo? ¿Estás cómodo? Ahí está. Bueno, ahora estoy cómodo. Ahí está mejor. Pablito, para vos que va a desaparecer en el future, no muy lejano. ¿En el futuro? Sí, no muy lejano. ¿Hay alguien que todavía usa despertador? ¿Al despertador decís al aparato que se llama despertador? El aparato. O la acción del despertador que también la tenemos en el futuro. No, no, la acción del despertador siempre va a funcionar, eso es toda la vida. La acción del despertador. No, no, yo no tengo. Tuve, uno con radio. Desarrancaba con radio y tenía lucecita, estaba buenísimo. Pero no. El pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Ya está casi desaparecido, en realidad. No me estás hablando de algo que va a desaparecer. No arriesgaste tanto. ¿Vos decís? No me dijiste las musculosas blancas. No me dijiste algo así más jugado. Las cabinas de teléfono público. Ya se murieron esas. Todavía hay. Todavía hay. Ah, pero sí son de adorno. Son de adorno. Yo voy... A ver, Romy. Yo voy... Bueno, algo que está pasando en algunos continentes y en otros todavía está mido. Relegado es primero el dinero. Y hubo, digamos, papel. Ok. Papel para mí queda pocos años de transacción. En realidad papel para todo. Papel para todo. Sí, papel va a ser... Va a tener que ser así, al igual que el plástico. El plástico va a tener que ser también un elemento que tiene que desaparecer. Más que nada por el tema de la contaminación. Y todo eso es lo que conlleva. Arrastrar tarjetas plásticas de crédito, de débito, todo lo que... Todo. O sea, para mí todo eso... El plástico, básicamente. Milletera. Chao, sí. Bueno, estuve haciendo la tarea. Les voy a contar una que va a desaparecer realmente en los próximos 20, 30 años. Esta era esta. Ah, ya. La computadora. La computadora. No, no, no. Bueno, sí, qué sé yo. Puede ser. Pero es otra cosa. De acá a 20, 30 años, máximo 30, no se va a poder producir más vidrio a nivel mundial. Entonces no vamos a poder tener más copas ni botellas de vidrio. ¿Y cómo vamos a hacer? Usarán cerámica a la antigua, como eran las botellas de antes, calculo. O sea, vos tiras más de plástico. Al final se te... Pero claro. ¿El plástico entonces va a ganar? No. No, pero podés usar las botellas de cerámica como antes, antes de usar el plástico. Pero si el plástico es reciclable, podemos reciclarlo. O sea, ya está. Pablo, vas a tomar en copa de plástico vos. No, no, de vidrio. De vidrio reciclado. De vidrio reciclado. No, el vidrio se va a morir. Se va a morir. El vidrio se va a morir. Claro. Se desaparece. Se va a morir. Se muere. Pero creo que el vidrio es lo más... Limpio. Ecológico. Actualmente limpio. Pero desaparece, desaparece. No lo vamos a tener más. No va a estar más. No va a estar más. ¿De dónde viene el vidrio? El vidrio lo hacen de la arena. Viste que la arena tiene como un coso vidrioso. Y creo que la arena la calientan. Creo que es el proceso así. Y de ahí sacan el vidrio. Entonces vienen del Sahara. Por ahí, claro. Los desiertos. Pero para. Dudoso. Dudoso. Dudámenlo. ¿Qué pasa? Dudoso. Dudoso. Dudoso eso. Eso dudoso. ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Procedencia dudosa. Lo voy a googlear. Voy a googlearlo. A ver. El plástico no contamina. Dicen ahí. El plástico. La gente no contamina. A ver. Romy. Pablito. Vamos. Hacemos un favorcito. Vamos a hacer una encuesta a la gente. Sí. Le pregunté a la gente. Preguntar a la gente lo siguiente. ¿NASA miente? Poné sí o no. Y a ver cuántos creen que yo tengo razón. Y cuántos creen que pueden desconfiar como lo hacen ustedes de mí. Ahí estamos probando la nueva tecnología. ¡Los perdidos! ¡Los chats! ¿NASA miente? Sí o no. Hablando de lo del vidrio. No hablando de la vida general. Porque bueno. Tampoco soy uno que no miente. Es una chacarrilla de vez en cuando. Pero no. Es cierto. Bueno. Ahí vamos a leer algo de la gente que estuvo poniendo. Dale Romy. Metele. Somos. Ahí va. Uy. Ahí apareció. Me apareció de golpe la encuesta de perdidos. Increíble. Los pañuelos de tela dicen ahí. Che. Bueno. Yo creo que los pañuelos de tela eran así. También. Los días contados. Yo creo que ya tienen. No los días contados. Los segundos. ¿Alguna vez usaste pañuelos de tela vos, Romy? Hace mucho tiempo. Pero no te quedaba el mojo. Yo nunca usé tela. No te quedaba el mojo. Cuando iba al colegio. Te quedaba el mojo. Sí. Ahí vamos. Es más. Tienes que lavarlo después. Y si te lo metía medio húmedo al bolsillo. Se te humedecía el pantalón. Ah. Sos un gran usador de pañuelos. Yo esa no la tenía. No. No te digo. Pero me acuerdo. Lo que único que me veo por eso. ¿Qué más dice la gente? Ahí dicen. Que no desaparezca el papel. Ahí dice. ¿Cerveza sin botella? No, güey. No, no, no. No. Pero sí. No. Pero la cerveza va a venir en las vasijas. Como venía el vino antes. Quédate tranquilo que cerveza va a haber. Lo que no va a haber es vidrio. Pero cerveza sí. Claro, claro. Cerveza sí. El vino no. Ahí hay una respuesta a la pregunta que tenemos. A la encuesta que tenemos en el chat. Tranquilo, tranquilo. Ah, perdón, perdón. Sí, dale, dale. No, tiene razón. El vidrio viene del silicio. ¿Qué hay en la arena? Esa fue una de las respuestas. Vamos a ver cómo viene. Sí, la encuesta viene empatada. 50-50. Bueno, pero ahí la gente apoya mi teoría. La de la arena con el vidrio. Sí, sí. La de la vidrio. Ahí otro perdido dice... Pero si arena hay un montón en el mundo. ¿O no? Sí, sí. Pero yo leí... No me acuerdo la explicación, si no te la estaría diciendo, Pablín. Pero creo que el problema es con el tema del calentamiento global y no sé qué. Salacia del silicio, del silicio, del silicio de la arena o eso que dijeron recién. No sé qué va a pasar. Pero te invito a que lo investigues. Vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo. De tarea. A ver, voy a preguntarle a Google. Preguntarle a Google. Ahí dice otro. A ver. Dale, Rami. Siguiendo con el pañuelo de tela, ¿no? Se quedaron fuera. Si desaparece el papel, ¿con qué nos sonamos? Con vidrio, por suerte, no, porque no va a haber. No, tenemos que volver la tela. Tenemos que volver la tela. No, agua. Tela y lavarlo. Con un inodoro, amigo. Con un inodoro. Con un inodoro, no, perdón. Con un bidet. Que siempre lo usamos mal. Con un bidet. Que siempre lo usamos mal. Ya, ese ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. El bidet está malizado. Pero vos decís que con el bidet. Pará. Escuché la primera búsqueda. Lo primero que me aparece. El vidrio, un recurso muy antiguo y con mucho futuro. No, esto está al revés de lo que vos decís. No, pero Pablo, si te quieras comprar acciones de los vidrios, no seas boludo. Andá a la tercera búsqueda. Dice la tercera búsqueda. Reimaginar el vidrio para un futuro sostenible. Lo que decís, armá, boludo. Seguí buscando. Seguí buscando. Seguí buscando. ¿Sabés qué? Terminame la encuesta ahora. Terminame la encuesta ahora. Porque a partir de ahora salieron los no, ¿no? No, no, no. A partir de ahora salieron los no. Terminame la encuesta ahora. Terminame la encuesta ahora. Bueno, chicos, básicamente. Pero, pará, nos hemos ido de tema mal. Sí, sí. Nos hemos ido de tema mal. ¿Ustedes qué más piensan que vamos a perder? A ver. El dinero sí que es verdad que desaparece. Pero vos decís que... Será otra cosa. Yo... Sí, será otra cosa. Pero, pará, vos tenés dinero porque tenés una reserva de oro. Por eso tenés dinero. No es que el dinero es virtual. En algún lugar está físicamente. Eso es... Es el tesoro. Es un tema largo. Es un tema largo. Es un tema largo. Económico. Pero sí. Ponele. Tenés que tener un sustento para ese dinero. Si no... Por eso todos los países tienen un tesoro. Que el tesoro es el que sustenta ese dinero. A propósito. ¿Nas ambiente? Sí, no. Va a desaparecer también. Las reservas de oro también están bajando mucho y también dicen que van a desaparecer. Sí, he leído por ahí. Que el oro va a desaparecer. No, no va a haber más. Va a ser... Exacto. Es un recurso que se acaba de sacar. Es un recurso que se acaba. Exacto. Que se acaba y que no se van a poder hacer estas reservas de oro que tienen todos los grandes países. Pero el oro no desaparece. Se cambia de forma cuanto mucho. Pasó de ser una moneda a una baratija y después pasó a ser esto. Pero no desaparece. No es que se... Desaparece. Nada desaparece. Yo creo que... No, no es como que se extingue. Vamos a decirlo. Como un... Va a ser un bien... Voy a hacer una pausa acá. Sí. Salió empatada la encuesta, veo. No, no está... Sí, votaron dos nada más. No, votaron cuatro. Así que hubieron dos personas que confiaron en mí. Dos. A ustedes dos, gracias. A los otros dos también. Pero a los que me votaron más. Eso. Ahí dice... El dinero, espero que no desaparezca. Y... El dinero está todo. Hablamos en general, no. Pero con más ayuda. Exactamente. No, a propósito de lo último. Hablando a propósito de lo que decíamos de las llaves. Que van a aparecer o el llavero o todo. Gracias a dos para bien, yo creo que van a desaparecer las contraseñas. Porque todo va a ser con el mismo sistema que... Biométrico, biométrico, biométrico. Exacto. Biométrico. Para mí va a ser todo. Va a ir todo por ahí. Yo tengo una duda. Yo entiendo lo de biométrico, con los dedos, lo que vos quieras. Pero en el futuro tenemos un apagón eléctrico y nosotros no podemos entrar a nuestras casas. Sí, claro. No podemos abrir los coches. Volvemos al llavero. Volvemos al llavero. Volvemos a la cadena. No podemos cargar los teléfonos. Estamos en pelotín. Y va, el teléfono igual que si con apagón no lo podés cargar. Pero estamos en pelota. Ahora, si tuvieses un llavero linterna... El tema es que se acabe la energía. Si hay un apagón así, es muy complicado. Bueno, habrá batería. Crearemos batería. Al momento. Crearán. Nosotros la apagaremos nomás. Alguien lo hará por nosotros. Nosotros la vamos a pagar. Alguien, alguien aparecerá. Claro, el que se encarga de hacer eso. Como vos, Pablito, te encargarás de las cosas inteligentes del edificio. Alguien se encarga de eso. Exactamente. Bueno. Me voy. No te lo puedo ver. No sé si te lo voy a ver. No te vaya. No te vaya. Sí, me voy. Sí, sí, sí. ¿En serio? Yo pensé que estaba jodiendo. No, no, me voy. A un corte o algo. No, no, escuchame. Me junto con unos amigos ahora y quiero ir un poquito antes. Así que nada, los dejo. Que sigan el programa. Sí, sí. Ponen automático. Ponen automático. Puedo tocar los botones. Que me voy. Chau. Se fue. Ahí está. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Bueno, quedamos hoy yo. Ahí está. Mire bien, mire bien para allá. Escuchame. ¿Le decimos a la tecnología que entre? Sí. Sí, yo creo que sí. Vamos a decir a la tecnología que entre y le vamos a dar la bienvenida a la gente del programa. ¿Les parece? Aguanten un minutito. Ah, porque hay... Espere, no. Denme charla, denme charla, denme charla. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora querés que te hablemos. Ahora querés que te hablemos, ¿no? Antes no, antes no, antes no te iba. Pará. Ahora no. Ahora no la hablés, ¿no la hablés? Sí, 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 háblame. No, 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 vamos a hablar entre nosotros. Vamos a hablar entre nosotros. Sí, Romy. Hay algo clave, una cábala clave que ya en el anterior programa me olvidé y este no se me va a pasar. ¿Cuál es la cábala? El semáforo. ¿Y el semáforo cómo está? Está para la mierda. Está para el orto, arreglame eso, Pablito. Sí. No, sí, sí. Pará, pará. Esto de no creer, ¿eh? No, no, yo... No, está cada vez más lejos. Aparte me pone mal. Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí, está listo. Ya no lo miro más. ¿Estamos bien? Bueno. ¿Está bien? Vamos a presentar el programa, pero tengo que hacer algo en las velocidades luzes, así que necesito que sigan charlando, ¿sí? Por favor, no los escucho hablando. Uy, pará. Ahí, ahí estoy yo. Ahí está. Pará que ahora estamos... ¿Se te fue? Ahí está. Sí, puedo presentar. Falta el chat, falta el chat, falta el chat. Ese lo acabo de arreglar, ahí va a tener. Ahí está. Puedo... De algo me había olvidado. Muy, pero muy buenas noches, perdidos. Bienvenido a un nuevo programa de Los Perritos en Barcelona, el número 52. Qué paleras hablas, boludes, estos pibes. Pero bueno, ya saben, si no nos siguen en nuestras redes sociales, las tenemos ahí abajo, justo del chat. Está bien medio espejeado, no lo veo. Ahí. Perritos en Barcelona, en Instagram y en Facebook nos llamamos igual. Y si nos quieren mandar un audio o un mensajito de texto, lo pueden hacer al 633-916-639. Y ahora voy a pasar a presentar a los chiquis, que ya los vieron, pero igual lo vamos a presentar. Y le vamos a dar la bienvenida al 9 de noche al 9 de noche al señor... 9 de día y 9 de noche al señor Román. Román, ¿cómo estás? Acá estamos, acá estamos, amigo. El segundo, el segundo del año, segundo del año. El segundo del año, Román. Otro capítulo más de Los Perdidos. ¿Cómo estuvo esta semana? Y ahora, quiero hablar con vos porque hoy vas a hacer algo y el otro no. Esta semana, esta semana estuve, a propósito, estuve entrenando mucho. Apa. ¿Pero qué? ¿Mentalmente? ¿Físicamente? ¿Qué músculo estás fortaleciendo? Yo estoy fortaleciendo primero el brazo derecho con el vaso. Bien. Ah, y draguito. Ese siempre tiene que estar preparado para la batalla. Bien. El brazo derecho está bien. ¿Qué más está entre brazos? Después, bueno, hice un poco de pierna, un poco salí a correr, un poquito de movimiento. Y después hice un movimiento en los papeles. ¿No? ¿Te casaste? Con Rolito. ¿Cómo papel y Rolito? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Sí, hicimos... Me agarraron Rolito. Y en Nutria... ¿Se hizo un laburá? Me tuve que ir hasta la casa de Nutria. No, no me digas. Sí, hasta allá donde vive, dice que vive en Miami Beach, o sea, donde... Sí, en Badalona, por allá, sí. Sí, por allá. Bueno, nos juntamos con la casa, yo y yo, raro, me van a apretar, o me van a dar un voucher para viajar. Y me dijeron... Me dijeron que... Me tiraron así los papeles sobre la mesa y me dijeron, esto es tuyo ahora. ¿Qué te dieron? Dije... Me dieron así directamente, sin preguntarle nada, una nueva sección, me dieron. ¡No me digas, Román! Sí, sí, me tiraron una nueva sección así, a la mesa. ¡Vamos! ¿Y qué te tiraron? ¡Para! Vos callate que no vas a hacer nada, dejamos que estamos hablando de lo que estamos trabajando, ¿ok? No seas así. Me tiraron ahí, ahí como así, en frío. Dije, no, pero no precalenté nada. ¿Y? ¿Estás para hacerlo? Ah, me puedo lesionar. Sí. ¿Por qué te podés lesionar? ¿Qué está relacionado con eso? Y claro, claro, vamos a ir por ahí. ¿Qué vas a hacer? Viene la nueva sección de deportes. ¡No! ¡Ah! ¡Román de deporte! ¡Qué presentación, eh! ¡Qué actuación! Así que bueno, Romín, hoy, más adelante, nos vas a traer un poquito de deporte desde el punto de vista del señor Romín. Como ninguno. Romín, exacto. Como nos hiciste ver los viajes de una manera distinta, hoy vamos a ver el deporte de una manera distinta. Va a ser el deporte de día, deporte de noche, ¿no? Ah, papá. O sea, que vamos a tener al Diego pateando y al Diego también pateando. Eh, los dos, los dos, las dos caras de una moneda. Me encanta. Muy bien, Romín, bienvenido. Y... ¡El paradiso! Preparado para la primera columna del Romín del año. Voy a presentar al otro sátrapa que me dijeron que está un poquito enfermita. Y ya vengo, así que vamos a presentar al number one, al señor Pablito. Por la duda, estamos acá manteniendo la distancia de seguridad. Es lo correcto. Es lo correcto, Pablito. Y bueno, hoy como estoy un poquito así bajoneado, viste, no... Pero contame, ¿qué estás con el bichito? ¿Cuándo te lo agarraste? ¿Cuándo te lo agarraste? Eh... Y según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud me habré contagiado el viernes por la noche. ¿Yo estuve con vos el viernes por la noche? No, estuvimos el sábado. Peor aún. No, el sábado no. Claro, el sábado... Si el viernes me contagié... ¿Vamos a Allenda? No. Y tocamos las mismas fichas y yo después me chupé los dedos porque comí una torta. Sí, pero eso fue el sábado. El sábado a lo mejor todavía no contagiaba yo. Yo contagiaba a partir de ayer o antes de ayer cuando di positivo. Para, el que vive con Román también está con el bichito, ¿no? Sí, con él estuve el viernes. Ah, ahí es ese. O sea que alguien que está con ustedes dos... Cuadra. Sí, ahí cuadra, ahí cuadra. Uno de los dos se la puso el otro. Ahí cuadra, ¿no? Y ahí quedaron, sí. Bueno. ¿Y la pasaste bien? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Te dio mucho? ¿Más tranquilo? Y... Jodida. Estuve dos días feos. Hoy ya estuve bastante bien. Bueno, menos mal. Ya te estamos buscando un plazo. Hoy a la mañana yo vi el mensaje. Che, bueno, que por Pablito venga tal y tal. Y Pablito ahí enfermito. No, esperen, yo puedo. ¿Fue así? Así que... Estos siento y dije, bueno, voy a salir un rato. Por lo menos molestar. Bueno, Pablín, y una cosita más. Hoy tenemos un columnista. Querés decir, ¿quién es el primer columnista del año 2020? Hoy arranca, como el año pasado, Habitech. Habitech, vamos. Ahí está. Bueno. Acá, Habitech. Una cosita. A romperla. Pablo, quedate conmigo. Vamos a arrancar. Pero quedate conmigo. ¿Nutria? Buenos días. Buenas noches, Nutria. No sé en qué país está vos, Nutria. Escúchame. ¿Cómo estás? Me levanté recién de la siesta. Sí, me escúchame. Sé que era de día o ya de noche. Me enteré, me enteré. Sí, por eso no teníamos ni el chat puesto en el programa. Nuchis. Sí, sí. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna noticia del señor de tecnología? Ese que viene a veces a hablar de videojuegos y de cosas así. Sí, hoy estuvimos ahí en la costanera tomando unas birras. Sí, pero no sabés si está conectado en el chat como para hacer el programa. Eso quiero decir. Ah, de programa decís vos. Claro, claro. De ahora en vivo. Ah, no, no. Claro, porque va ahora. No me equivoqué. Va ahora, ahora. A ver, esperá. Esperá, porque hoy creo que cambió el teléfono. Ah, cambió el teléfono. Ah, sí. Y no te lo dio cuando tomaron las birras. Claro, me dijo. Me olvidé que capaz le estaba mandando el teléfono. Oye, estamos. Pará, pará. No paties el cable hoy, Nutria. No lo paties. Por favor, Nutria. Que se corte la transmisión, boludo. Por favor. Me da un botellazo en la cabeza. Pero, ¿no está el chico de tecnología entonces como para hacer el programa? ¿No está? Sí, está. A ver, está. Fue este, Nutria no hace nada. ¿Está o no está? Se lo quiero presentar. Si hablamos un poquito con él. ¿Está o no está? Sí, está, está. Está.